Estamos de vuelta con mucha más información a través de la noticia meridiana, este 2 de agosto. Bastante movida nuestra pantalla y a esta hora vamos a ver lo que dice el Fiscal General de la República en rueda de prensa, Tarek William Saad. Declaraciones importantes de la serie del Ministerio Público continúa. Todo lo que tiene que ver con las investigaciones, ya pronto cumplirse un año en su incorporación al frente de la Fiscalía. Vamos a escucharlo de inmediato. Adelante, Fiscal. Este día de hoy quisiéramos hacer un muy resumido balance, ya que el 5 de agosto próximo se cumple el primer año de nuestra designación como Fiscal General de la República. Un hecho que marca un hito en esta institución clave para la democracia venezolana y para nuestra justicia. En tanto, lo que hemos tratado de transformar es el sentido de cómo se puede liderar la acción penal de manera equitativa, respetando y protegiendo los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo siendo correctos en mantener el orden y la estabilidad democrática de Venezuela. Debemos recordar que en el momento en que fuimos designados Fiscal General de la República, Venezuela vivía una intensa violencia producida por grupos terroristas que pretendieron por una vía totalmente ajena a la Constitución asaltar el poder. En medio de esa contingencia, nuestra llegada a esta institución significó no sólo contribuir con un grano de arena para la paz nacional, sino para recobrar el prestigio de una institución que había sido mancillada por un cartel de extorsión, por una mafia cupular que desde la más alta investidura de su titular hacia el más humilde de los abogados creyó que podía a un ciudadano común extorsionar, matraquear, vulgarmente robar a cambio muchas veces de la inocencia de ese ciudadano o de su presunta culpabilidad. En tal sentido quiero muy brevemente resaltar los logros más importantes de nuestra gestión. En 12 meses, por ejemplo, la lucha en contra de la corrupción a todos los niveles ha sido emblemática. Yo diría no solamente para Venezuela, sino para América Latina. Pues ha sentado un precedente en nuestra región, digno de imitar, digno de propagar, digno de difundir. En este sentido, nosotros debemos recordar qué conseguimos. Conseguimos un Ministerio Público que no investigaba. Que los casos de corrupción que aquí llegaban eran o engavetados o muchas veces utilizados para, como dije inicialmente, delinquir, aterrorizar, no solamente a un ciudadano como individuo, sino a grupos, a colectivos, desde empresarios hasta trabajadores, amas de casa, estudiantes, etc. para lograr finalmente el vil cometido del enriquecimiento ilícito. Encontramos un Ministerio Público que, como dije, actuaba prácticamente al peor estilo de las mafias, de los carteles delictivos, de la delincuencia organizada. Un Ministerio Público que fue utilizado para garantizar, a través de las vías que he mencionado, la impunidad, que el ciudadano se sintiera desamparado de lo más sagrado que es conseguir justicia. Y concluyamos, digamos, esta muy apretadísima, vamos a decirlo así, introducción de lo que esto era. Un Ministerio Público donde la apatía, yo diría también el aislamiento de los mejores cuadros jurídicos que habían en esta institución y que nosotros hemos recuperado, sentían la indiferencia simple y llanamente de ver cómo las máximas autoridades delinquían frente a los ojos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, para nosotros fue emblemático comenzar una lucha que aún sigue para hacer justicia en los casos de desfalco en PDVSA. En este sentido puedo decir que hay, en este momento, 90 funcionarios procesados, entre ellos 23 altos gerentes, por casos de corrupción, que van desde el desfalco de la faja petrolífera de Lorinoco en el oriente del país, las irregularidades, por supuesto, consecuenciales de las empresas mixtas, pasando por el buque chatarra de la empresa Petro Saudí, o el desmantelamiento y uso de cereales de vehículos desincorporados de PDVSA, hasta el caso de la Oficina de Inteligencia Petrolera de Viena, el contrato no autorizado de refinanciamiento de CITGO, la alteración de cifras de producción de PDVSA Oriente, y los sobreprecios en las compras de Baribén, entre otros graves hechos que han llevado a la detención de nada más y nada menos que dos ex-ministros y ex-presidente de PDVSA. Igualmente, debo destacar que en el caso de Cadivis en COEX, un hecho inusualmente no investigado, donde la impunidad fue de tal magnitud que el 80% de los casos investigados fueron sobreseídos. Y finalmente, los que fueron imputados o investigados eran los llamados raspacupos, es decir, el individuo prácticamente más débil dentro de la escala de estos actos asquerosos, como fueron los del fraude importador. En este sentido, nosotros hemos logrado hasta este momento la detención de 21 personas y la ocupación de 25 empresas. No debemos olvidar, por supuesto, el caso del lavado de dinero a través de la banca privada de Andorra, un caso que supuestamente debió haber sido investigado aquí en el año 2011-2012, y más bien contó con la protección absoluta y la complicidad de la titular de esta institución. Allí hay dos procesados, entre ellos el más célebre de esa lamentable trama, Diego Salazar Carreño, máximo responsable del blanqueo, de 4.200 millones de dólares producto de actos de corrupción. En total, durante este año se presentaron 3.598 imputaciones, 989 acusaciones. Este es un detalle bien importante en los casos de corrupción. Casi mil acusaciones, puesto aquí siempre se llegaba al aguaje de imputar para luego extorsionar. Pero obviamente no se llegaba a la fase de acusación y mucho menos de condena final. Logrando un total de, nada más y nada menos, 616 personas condenadas por hechos de corrupción. Solamente en un año. Obviamente, los que están en fase de juicio, en este caso, los que han sido formalmente acusados, nos queda la convicción de que finalmente serán condenados. Delincuencia organizada. Queremos destacar el combate en contra del tráfico de drogas. Un delito que ha socavado la sociedad venezolana y que contó también aquí con la complicidad de las autoridades, porque eran más los casos de personas sobreseídas por el delito de narcotráfico que los condenados e imputados. Cuando llegamos aquí, pudimos observar que más de la mitad de los actos conclusivos referidos a delitos de droga, el 55%, correspondían, óigase bien, a sobreseimientos, o sea, libertades a narcotraficantes. Y apenas un 43% eran acusaciones. Hemos reducido el porcentaje de sobreseimiento al 40%. Es decir, si toca el sobreseimiento, toca. ¿Ok? Pero no puede ser que el balance sea siempre en el pasado más el sobreseimiento que la acusación. Significa entonces que aquí había complicidad en tan tamaño delito como es el narcotráfico. Hemos aumentado el porcentaje de acusaciones a un 58%. Hemos logrado desarticular dos grandes carteles de droga. Uno que llevaba drogas a República Dominicana, caso por el cual hay 14 detenidos, y otro que traficaba estas sustancias hacia Europa y el Medio Oriente, por el cual hay 18 personas detenidas. En un año se han realizado 14.564 imputaciones y se han logrado 2.525 sentencias condenatorias. Esto es un récord importante que debe ser destacado y que debe ser difundido. Igualmente, se han destruido más de 34 toneladas de drogas. También hemos hecho esfuerzo en la lucha contra el tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos. Una nueva modalidad de delinquir que causa grave daño a toda la sociedad venezolana. Durante estos 12 meses han sido privados de libertad 3.992 personas y han sido acusadas 3.931. Igualmente, en relación a delitos económicos, vea que son cuatro frentes que estoy mencionando. Corrupción, narcotráfico, delitos económicos ahora. En la lucha contra este delito previsto en la ley orgánica de precios justos, durante este año han sido privados de libertad 930 personas y han sido acusadas 1.013. Y en lo que respecta al plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario, hasta la fecha se han incautado 7.196 millones de bolívares. Este tipo de delitos, ni siquiera creo yo, tenía un balance mínimo en la pasada gestión y hoy vemos cómo estos resultados hablan de una gran y notable diferencia. En el caso de delitos comunes, que tienen que ver en el día a día esos delitos que se cometen contra la persona, contra la propiedad, hemos logrado nada más y nada menos que 24.039 acusaciones por delitos comunes. 2.988 de ellas han sido por el delito de homicidio. Además, se han recuperado 8.321 vehículos y se han entregado 16.750, aumentando en un 44% la eficiencia en la entrega de vehículos con respecto a la gestión anterior. Como puede observarse, pues de manera muy resumida, hemos querido el día de hoy, tomando en cuenta, repito, que el próximo domingo 5 de agosto se cumple el primer año de gestión de nuestra llegada al Ministerio Público como titular de esta muy pero muy hoy decisiva y estratégica institución para la democracia venezolana. Para devolverle a usted, ciudadano venezolano, ama de casa, trabajador, estudiante, la credibilidad en esta institución, la confiabilidad de denunciar y saber que va a tener una respuesta inmediata en función de esa denuncia, en función de ese daño que se le ha causado, que debe ser resarcido. Creo que ese ha sido el logro más importante, más allá de cualquier amenaza, más allá de cualquier búsqueda de obstaculizar este trabajo que hoy tiene por la mayoría de los venezolanos, el aplauso, el respeto de todos por el bien de nuestra patria que finalmente será retribuida con mayor paz, con mayor estabilidad y con mayor ganas y confiabilidad de trabajar. Muchas gracias.